Hola, soy Dr. Quinn y estoy aquí para pedirle un favor a todos aquellos amigos colombianos que tienen un espacio y que tienen ganas de colaborar, de querer y ser queridos por un animalito que son los caballos. Realmente se está haciendo una movida muy importante aquí en todo el país y que es algo muy digno. Y bueno, que es intentar adoptar un caballo a aquellas personas que tengan un lugar, un espacio físico donde puedan darte un poco de bienestar a estos caballitos que han estado trabajando durante muchos años para solventar hogares de humanos, digamos, ¿no? De cierta forma. Bueno, hoy se han jubilado y necesitan, ahora ellos necesitan de nosotros para ser un poco cuidados. Así que bueno, todas aquellas que estén interesadas en querer dar cariño y recibir cariño también de estos animalitos pueden escribir un mail directamente a adoptantes arroba movilidad bogotá punto go punto co y si no también por Twitter se pueden poner en contacto a Adopta un caballo. Así que bueno, todos aquellos que tengan ganas de estar un poquito conectados con este mundo, estos bichitos que son realmente muy muy amigos del hombre, así que bueno, y quieran colaborar, realmente pueden ponerse en contacto y bueno, vamos a estar haciendo entre todos una obra muy linda. Así que muchas gracias y gracias por haber escuchado y también les esperamos si pueden difundir en eso. Muchas gracias. Gracias.